Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, un millón de gracias por esos aplausos. Hoy quiero darles la bienvenida al primer seminario en vivo de Creative Films Academy, la primera academia de films en español. Primero que nada, quiero pedirles un aplauso para ustedes. Porque se dieron la oportunidad de venir, de venir a adquirir conocimientos, amigos, aprendizaje. El día de hoy va a estar cargado de mucho crecimiento personal, pero sobre todo de mucho crecimiento a nivel profesional. Así que en sus asientos van a conseguir unas libretas para que así escriban todos los tips, no se pierdan de nada y absorben todo el conocimiento que el día de hoy les vamos a estar dando. Antes de comenzar este evento, estoy muy emocionada porque voy a presentar al creador y fundador de este increíble proyecto, José Javi Ferrer. Para los que no conocen mucho a José Javi, él nació en la hermosa isla de Puerto Rico y con tan solo 14 años de edad y sin saberlo, empezó en la industria mezclando cassettes. Cassettes, así que Javi, ¿cuántos años tendrás? En el 2004 empezó con su carrera y para el 2006 ya era una persona reconocida a nivel internacionalmente en la industria audiovisual. Hoy en día para mí Javi es una persona muy especial, es un ser humano increíble, un director con muchísimo talento. Así que no desaprovechen esta oportunidad, aprendan muchísimo. Y bueno, antes que nada, quiero dejarles un video para que aprendan mucho más y conozcan un poquito más a José Javi. Les presento a José Javi Ferrer. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Para los que no me conocen, ya lo han dicho como 10 veces, José Javi Ferrer nuevamente, para los que no están en mi academia, la verdad yo normalmente diría que soy director de video musical, así siempre me presentan, que si le echo video a Daddy Yankee, que hacía Nicky Jam, echándomela, ¿me entiendes? Que si tengo más de 15 billones de vistas en YouTube, entre todos mis videos, que si he ganado premios, bla, 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 pero la verdad hoy día puedo decir que eso es lo más que me orgullece, que ha ayudado a cientos de jóvenes latinos a crear sus compañías, a crecer y a hacer mejores videos, y de verdad que así que quiero que me conozcan y así, eso sí que me orgullece, muchas gracias. Mira que linda, mira, de verdad que, bueno, primero que nada, ¿quiénes son miembros de Creative Film Academy? Los que están, wow, gracias, de verdad que muchas gracias a todos ustedes. Mira, hoy vamos a tocar unos temitas, les voy a decir por encima, voy a tratar de no aburrirlos, yo sé que quieren ir al grano, vamos a hablar un poco de cómo conseguir clientes, ¿verdad? Esto es todo hasta las 5 de la tarde, cómo conseguir clientes de diferente forma, claro, yo no te voy a decir, mira, hazlo así, y vas a conseguir tus clientes, eso es un sueño, eso es mentira. Uno tiene que poner de su parte, uno tiene que ver los ejemplos de diferentes personas que van a ver hoy profesionales, de mí mismo, porque yo empecé de bien cero de abajo, como muchos de ustedes. Cómo crecer en las redes sociales y tener una apariencia social. Yo no sé si se escribe apariencia social, un socio experience, pero ustedes saben que soy de Puerto Rico y hablo un poco diferente. Hablaremos con el super mega director, Nuno Gómez, por favor, apunten las preguntas que tengan, claro, que valga la pena, no le pregunten si es soltero o no, eso no. Cosas de técnico, cosas de video, yo tengo un montón de preguntas para él, porque él está a un nivel muy por encima de mí, ¿me entiende? Y lo digo humildemente, bueno, él tiene que estar humildemente. Le hacemos también unas preguntas a la modelo y actriz, a Nidelcas, a Nairam del Castillo, que era la muchacha bonita que vieron aquí, ¿me entiende? Para los que estaban ahí embobados. Tenemos un Q&A que es pregunta y contestación en español, creo, con Anónimo, que tiene más de 1.3 millones de seguidores en Instagram. Él es el que hizo el tema de esclava, de trap, que fue uno de los temas, o dicen que es el tema que explotó el trap entero. Él tiene sobre 2 billones de views entre todos sus videos. Y él es un muchacho que yo respeto un montón, porque él es muy real y desde el principio que hemos hecho videos, hemos tenido una buena amistad. Y son muy pocos los artistas que yo puedo decir esas palabras. También hablaremos, o hablarán las productoras Linda y Priscila Rojas. De ellas pueden aprender un montón a cómo organizarse. Después de 15 años de carrera, ellas me enseñaron a mí a cómo organizarme. Ellas me ayudaron en unos trabajos muy grandes que yo tuve. Y la verdad que sin ellas no hubiesen sido posibles esos trabajos. Que ellas tienen, son unas muchachas, son unas hermanas muy joseadoras, como se dice. Y ellas buscan mucho y hacen muchas cosas diferentes. De verdad que ahí van a aprender mucho. Y un poquito para el final. Bueno, vamos a tener unos trucos míos que todavía estoy pensando si dárselos, porque la verdad esos trucos son, me cogieron años, sacrificios. Pero, no sé, vamos a ver, cojo propina y quizás les digo los trucos. Y tengo una rifa, regalito, como a los latinos nos gusta, los regalitos al final. La rifa va a tener un tripo de The Tripod. Ahí nuevecito, yo no lo he usado, no fue que yo lo usé ahí de esto. Gracias, gracias, duro. Mira, el de la rifa, este va a ganar. Tenemos disco duro externo, creo que es de 400, 500 gigas para regalar también. En la rifa, la rifa es los tickets que le dieron a todos, ¿verdad? Tenemos una Alexa Echo, quizás esto no lo ven como la gran cosa, pero yo me he puesto bien vago, dímelo. Con la Alexa Echo yo le pido todo, el aire acondicionado, me hace el café. O sea, ya yo tengo una relación de amor con ella. Y el regalo más duro es el Holy Land. El Holy Land 400S Pro, de verdad, les voy a decir la verdad. Tuve que usarlo, ese. Eso está abierto, pero es nuevo, de verdad. Yo no pude resistir. Llamé a Sergio ayer, le dije, Sergio, yo no puedo regalar esto sin yo usarlo. Y lo usé. Y eso está increíble. El Holy Land este vale como 500 dólares, creo, no sé cuánto. Bueno, algo así. Bueno, yo lo compré y me acuerdo. Pero el Holy Land, uno puede ver, cuando ya uno está, los clientes, cuando uno está empezando a crecer y tiene un cliente que paga, pues bueno que el cliente tenga su monitor aparte. Pues esto es lo que hace eso para que no estés conectado contigo y detrás de ti el cliente en tu hombro. Y también, que no traje la foto, tenemos un monitor externo, como de 15 pulgadas, que también se va a regalar. Lo más brutal, lo más brutal es el nuevo Apple, vamos a sacar, me creo Steve Jobs. Ay, 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 espérate, espérate. ¿Cómo es la cosa? Espérate, espérate, espérate. Ok, primero, para los que no me siguen de mi academia, de verdad que se pueden ir. Los que no me han seguido, que están miembro de la academia, o sea, si no han seguido José Javier Ferrer, de verdad que no me hablen. A los que no son de mi academia, pues se los perdono. Sigan estas cuentas si pueden. Yo tengo como un laser también. José Javier Ferrer, Creative Film Academy, le pueden sacar fotos, todo lo que sea. L7 Studios, este estudio se llama L7 Studios. Y la verdad que ellos han sido muy buenos con nosotros, nos ayudaron un montón en todo este proceso. Sin ellos yo no se podía hacer eso. Son muchas gracias a L7 Studios. Gracias, gracias. Mira, el... Macho, eso ayuda un montón porque me da una confianza. Gracias, yo estaba así allá atrás. Tenía ganas de hacer número uno, número dos, olvídate, estaba. Ahora, todos los posts que pongan hoy, por favor, si nos pueden ayudar, porque esto hace que se vea trending. Este texto sabe la verdad. Pongan CFA1, hashtag CFA1, sea lo que sea. No me tienen ni que taguiar, pero CFA1 significa Creative Film Academy Seminario 1. Bueno, pero claro, no vamos a poner todo eso para no aburrir. Nada. Bueno, ya yo pregunté quiénes son los miembros. Y muchas gracias. ¿Quiénes vinieron aquí de Puerto Rico? Anda, pa'l caray. ¡Wow! De verdad. ¡Wow! Muchas gracias. Y ahí, yo sé que hay personas de otros lugares, ¿verdad? Creo que Houston. ¡Wow! Gracias, papi. No sé, no sé si vinieron de... ¿Ustedes vinieron de Honduras? ¡Wow, papi! Bueno, ahorita te quiero conocer... Bueno, los voy a conocer a todos. Venezuela, los venezolanos, gracias. Son mi segunda familia, full también. Bueno, y los colombianos. Todos, todos, todos son mi familia, gracias. No, no, no tengo preferencia porque... Esto es cultural, latinos. Bueno. Primero, ¿por qué puse esto de que no dejes que maten lo que aman? Mira, cuando yo empecé la academia, de Creative Film Academy, hasta casi me dijeron traicionero. Porque cuando yo empecé la industria, nunca te podían decir los trucos, nadie. Nunca. Pero es una cosa que yo no entendía. Los directores son como que bien... Personas bien raras. Bueno, para mí, por lo menos. Yo los veía raros porque no querían decir nada. No te podían decir nada. Veían a uno como que... Ah, mira este. ¿Tú quieres saber el truco, papá? Pues dale, ve ti paga 40 mil dólares en la universidad, como hice yo. Y yo, anda, por carajo. Yo no tengo esa cantidad ni en préstamo. ¿Me entiendes? Entonces, nunca dejes que maten lo que tú amas. Literalmente, todos aquí estamos por lo mismo, ¿verdad? Eso pienso. Aquí no hay mecánicos que quieren ser mecánicos y eso. Nosotros todos estamos aquí porque queremos hacer videos. Y una cosa es, eso hace que uno... Lo que uno quiera hacer, lo que uno ama hacer, te hace libre. ¿Me entiendes? O sea, yo me siento... Yo trabajo 12, 15... Ayer yo estuve aquí hasta las 3 de la mañana. ¿Verdad? Hasta las 6 de la mañana. Yo no estoy ni un poco de... Ah, trabajé mucho y eso, ¿me entiendes? Ustedes saben que... Me cago eso en la madre. El 85% de las personas en Estados Unidos, esto es verdad. Bueno, lo que hacen, ¿qué ponen los stats? En Estados Unidos odian su trabajo. ¿Cuántos de aquí han trabajado en un sitio que odian? ¿En el anterior? Coño, un poquito. Ok. Duro, duro. Mira, pues yo por lo menos... Ustedes saben que por lo menos en Puerto Rico y en Estados Unidos, 3 meses después de 90 días, te cogen permanente. Yo llegaba exactamente al 89 días. Y ahí el gerente te me va. Porque yo odiaba trabajar en un... Odiaba, trabajé desde McDonald's, en Tabaco, en Discovery Zone. Olvídate, yo trabajé, te lo juro, 35 trabajos. Y me botaba en todo, todo. No podía. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? A la gente le causa... Cuando tú estás en un trabajo que tú odias, eso causa estrés, te causa ansiedad, peleas en la casa, calvicias. ¿Me entiendes? Yo sé que tú lo has pasado fuerte como yo. ¿Me entiendes? Te da todo eso y es la verdad. ¿Me entiendes? Él me entiende, ¿verdad? Lo tengo muy pegado. Nosotros ahora aquí estamos libres. O sea, estamos hacia ser libres. Los que no han sido. No estoy diciendo... Como en mi curso yo tengo varios capítulos que hablo muy claro de que si deberías de dejar tu trabajo en el momento o no. Tú sabes en qué posición tú estás para dejar el trabajo. Tú puedes tener tu trabajo y tener esto de hobby hasta que puedas dejar tu trabajo. Tampoco es que vayas a dejar el trabajo ahora porque yo te lo dije. Y tu familia necesite comer y eso. ¿Me entiendes? Bueno, ustedes venir aquí es una decisión de liderazgo. Eso es más o menos lo que acabo de hablar. Wow. O sea, venir de Honduras. ¿Me entiendes? Eso es increíble. De verdad, yo no esperaba. La verdad, les voy a decir la verdad. Yo le estoy diciendo a los muchachos. ¿Tú crees que vengan 20 personas? Imagínense. So, ustedes ni saben. De verdad. Veo gente parada. O sea, hay gente parada. Y yo ahorrándome dinero con la silla. No, no, ¿cómo dejan nada? No va a venir más gente. Y mira, quedaron gente parada. Ustedes saben, la única forma de crecer. Voy a quizás a brincar de diferente. Este es mi primer speech en mi vida. Así, al frente de la gente. Si le digo algo. Si estoy diciendo algo más, me interrumpe en confianza. La única forma de crecer es cayéndote. Si usted nunca perdió dinero invirtiendo en una compañía o en algo nuevo. Yo he perdido un montón de dinero haciendo cosas nuevas. El primer año de Creative Film Academy perdimos, bueno, perdí mucho dinero. Y después empecé poco a poco a crecer. Cuando dio la pandemia, ahí mi vida cambió. La verdad. Ahí todo el mundo se empezó a unir. Me surgió bien. Yo que estaba ya frustrado. Guau. Tengo estudiantes. Tengo mucha gente que está en la academia. Pero después de la pandemia, mira que ironía, ¿me entiendes? Mucha gente se vio bien mal en esa etapa. Y a mí me fue bien, pues, por cosas de la vida, ¿me entiendes? Pero iba para abajo. Si usted nunca ha perdido dinero en un negocio, si usted nunca, si le tiene miedo al más allá, a cosas nuevas, pues, usted no ha hecho nada todavía. ¿Sabe? Eso es parte de uno crecer. Yo hacer este evento fue un riesgo increíble. Si no venía nadie, y a mí no me importa, si venían tres personas, yo iba a estar en la misma posición aquí hablando. Pero si la gente podía, muchos directores quizás, mucha competencia, vamos a ver cómo le va. ¿Me entiendes? Es un riesgo siempre, pero vamos a hacerlo. O sea, no me gusta estar en la zona de confort, cómoda. Por ejemplo, ¿cuánto oyeron este podcast aquí? Duro. Mira, bueno, ese es mi primer episodio del podcast mío. Es bien fácil de conseguir. Podcast de José Javi Ferrer. Así mismo lo buscan. Yo hablo aquí de cuando la palabra tu hermano, tú eres mi hermano. O sea, normal, hay muchos muchachos aquí que me han dicho eso, no significa nada. A veces uno se dice así como latino, yo entiendo. Especialmente en Cuba, los cubanos dicen mucho, mi hermano, mi hermano. Pero lo que yo quise decir, y lo dije ahí específicamente, es en la música. En la música hay que tener cuidado con esa palabra. A los que no han oído el podcast, porque vi que eran malos los que no lo han escuchado, pues voy a dar el ejemplo de, yo tenía un amigo en la industria, ¿verdad? Y él era mi hermano y me decía mi hermano. Yo estaba enamorado del muchacho. Este tipo me dice mi hermano todo el tiempo. Increíble, ¿verdad? El hermano mío. Y yo, pues, hicimos un video musical. Él estaba corto dinero y yo puse 500 dólares para algo de una modelo y eso. Porque yo, para deberle a alguien, yo soy bien difícil. Yo no puedo deberle a nadie. Pues yo pagué por el muchacho. Al final del video, el muchacho me dice, acho, tú eres mi hermano. Ah, te juro por mi hija que yo te voy a pagar esos 500 en dos semanas. Yo, guau, cuando él me dijo eso, se me rompió el corazón. Lo jura por su hija. Yo tenía ganas de decirle, coge el dinero ya. Pero como estaba tan pelado, no tenía dinero, pues me quedé callado. Pasaron dos meses, mi hermano no lo encontraba. Yo llamando a mi hermano, mi hermano estaba perdido. No es hermano de sangre, mi hermano verdadero está por ahí. Ese sí es mi hermano de verdad. Pero este era un amigo, ¿entienden? ¿Y qué pasa? Oye, y yo, guau, este muchacho no parece. Salió el video. Salió, nunca apareció mi hermano. Yo una vez hablando con otro artista súper famoso. Aquí no se va a decir nombre de este chisme. Ya estamos chismoseándolo. Los directores somos chismosos como los barberos. No vengan con eso. Eso lo saben ustedes. No vengan con eso. ¿Qué pasa? Yo hablo con este súper amigo de mi hermano, de mi ex hermano. Y me dice, no. Yo le digo, papi, pero yo no entiendo. Este tipo, yo le dije a él. Él me dijo que iba a pagarme. Él lo juró por su hija. ¿Tú puedes creer eso? Lo juró por su hija que me iba a pagar. Yo estoy bien pelado. Y él me dice, pues ese es el problema. Y yo le digo, ¿cuál? Él no tiene hija. O sea, el tipo me... Y me lo inviola, ¿oíste? ¿Qué pasa? De ese tema, pues mira, ya ahí yo me creía. Ya yo sé lidiar con la palabra. Ahí me dio mi primer cantazo. Uno aprende de las caídas, como digo ahorita, cayéndote. La mejor fórmula para crecer es cayéndote. No hay break. ¿Qué pasa? Todo el mundo empieza con el primer video. Todo el mundo es una porquería. ¿Verdad? Quizás Nuno el primero fue bueno, porque él es otro nivel. ¿Qué pasa? El otro artista bien famoso, bien famoso. Estaba aquí ayer. Él me dice, no, este... Me dice, papi, voy a hacer esta canción con el más famoso. Ustedes allá dirán. Voy a hacer esta canción con este para que tú hagas el video. Él quiere que tú seas el del video. Y yo va bien emocionado. Uh, duro, duro. Qué bueno. Gracias a Dios. En Puerto Rico. Y yo le digo a él, ok, ok, boom. Yo conozco al super artista, el que va a hacer la canción con él. El video. El más artista más grande de la industria. Ustedes sabrán. ¿Qué pasa? Yo lo conozco mucho. Yo he hecho muchos videos con él. Anda, no me quiero caer. ¿Y qué pasa? Yo le digo, yo sé que él pide. Para ese tiempo, ahora es diferente. Para ese tiempo, él pedía por los videos. Si un ejemplo, si él hace el featuring con la persona. Él le pedía 8 mil dólares de ropa para el video. Eso es normal. El artista le va a sacar un millón de dólares a ese tema. No. Y yo le dije, mira, pero. Después que él terminó. Una pregunta, papi. Pero ya hablaron de la ropa y eso. ¿Cómo que es de la ropa? Yo, bueno, él siempre, tú sabes, cobra un fee por la ropa. Normal. Chico, tú estás loca. Ese es mi hermano. Yo, ah. Ahí se jodió el pana. Ese es mi hermano. Y esto no es traición. No lo confundan. Estoy diciendo él de la palabra. Cómo uno debe aprenderla. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Y yo, pero esto es un negocio. Esto no es mi hermano. Esto es un negocio. Eso es lo que tenemos que aprender de los gringos a veces. Entiende. Que ellos no tienen emoción en esto. Ok. Y boom, bam, boom. Pues, ¿qué pasa? Ese es mi hermano. Y yo, coño. Por lo menos pregúntale. Para yo no hacer el libreto. Buscar locación. Buscar gente. O sea, ese trabajo que está demasiado. Porque primero que dice precio, pierde. ¿Verdad? Pues, nada. Pues, parece que. Coño, pues déjame ver. Parece que él le dio mente. A las 2 de la mañana. Recibo un voice. Ah, este tipo está bien loco, brother. Y que pidiéndome 8 mil dólares. Ah, chico. Fíjate. El video se canceló. Y yo le escribo después. Oye, ¿no era tu hermano? Y me escribe. Cabro. Así me escribió. Y ya. Y no hablamos hasta ayer lo vi. ¿Me entiendes? Giro ahí. Artista mega famoso. Chicos, ese artista es mi hermano. Estoy más adelantado, ¿viste? Quiere decir que me sé lo que quería hablar. Duro. Bueno, ahí va el primer truco. Que tienen que escribir. Les voy a explicar por qué esto está así. Si no conocen, de verdad, esto es bien importante. Esto me pasó hace un mes. Todavía uno aprende. Si no conocen al artista. O no tienen confianza en la persona. Ahora, si un artista es bien famoso, no creo que te vaya a coger de pendejo. ¿Me entiendes? Es muy difícil. Pero si es un nuevo y te va a dar un último pago. Por Paypal o por QuickBooks. No lo acepten. Wire transfer y cheque. Bien importante. Y yo le puedo decir ahora por qué. Ustedes dirán, pero goña, eso es bien profesional. Esta gente son una... En verdad, esto es bien flojo. Paypal siempre va la razón al que no la tiene. A mí me pasó que nosotros hicimos un trabajo. No voy a decir, cuídate de eso. Y las personas tienen hasta 180 días para ellos pedir un chargeback y perderse. Se van para su país o se van para donde sea y se pierden. La gente son bien cara y fresca y lo hacen, la verdad. Es así. Y me pasó a mí hace poco con 8 mil dólares. Ya tú sabes. Duele para todo el mundo. No importa quién sea. Por favor, eso es bien importante que ustedes sepan. Eso es demasiado... Tienes una foto. Ese es un tatuaje de eso, si quieren. ¿Se acuerdan? Hay unas personas que están en el chat, en un chat de la academia. Como un WhatsApp, ¿verdad? ¿Aquí están las personas o no? Ok, duro, duro. Ok, está bien. Somos pocos, pero locos. Pero él... Mira, ella también. ¿Tú viniste a Puerto Rico? Sí, sí. ¿Julie? Duro, duro. Qué bueno, qué bueno. De verdad que mira, me emociona mucho ver las damas aquí. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa porque en esta industria, directores, mujeres, hay poco. Un aplauso para las mujeres. Está bien el aplauso. En mis tiempos, un aplauso a las mujeres y los hombres... Se ha hecho, se morían, pero está bien, suavecito. Está bien. ¿Me entiendes? Pues, ¿qué pasa? Hicieron un... Hace poquito hicieron un Instagram que se llamaba, igual que el mío, José A. Ferrer, sin dos R. José A. Ferrer, ¿verdad? Y tenía mi perfil, tenía todas mis fotos y todo. Y estaba con una oferta de que te ganan un dinero, tenían que poner su tarjeta de crédito. Eran de la India, yo investigué. Y yo vengo y me volví loco. Me lo dice Daniela, que es de la familia. A las nueve de la mañana me... Y yo, guau, ¿qué carajo es esto? Soy yo en el chat, le dije a los muchachos... Hacho, vamos a reportar esta cuenta. Y entre todos reportamos y la quitaron menos de cinco minutos. Pues yo pienso que eso deberíamos de todos nosotros, que somos una comunidad aquí. Hacer eso con la gente que deba dinero. Si tú hiciste un video, tú hiciste un video y te deben dinero, papi. Vamos a comunicarnos en el Facebook de la academia. Y vamos a darle candela y lo quitamos del YouTube. ¿De verdad? Porque eso está mal, porque... Porque nosotros somos gente creativa. Nosotros, no importa donde tú te hayas criado, en el caserío, donde sea. Yo me crié en un sitio que... Véate. Muchas historias que tengo de gente. Pero yo no era el maleante de la familia. Yo era el bueno, el creativo, el que jugaba a los sextos. Y las nenas, ya. ¿Me entiendes? Pero mi familia, un chorro normal. De verdad, que eso es otra cosa. ¿Está bien? So, deberíamos de todo, por favor, ayudarnos así. Vamos a hacer eso. Los que no están en el Facebook. Estoy hablando para los que están de la academia. Los que no están ahorita, les tiro una oferta para que se... Mira, es súper bueno empezar desde cero por ciento. No se sientan frustrados los que están empezando. Cuando... O sea, donde... Si tú estás abajo, lo único que tienes es el camino hacia arriba. ¿Me entiendes? Eso es bueno. Y qué mejor que lo que hemos hecho en esta comunidad, que podemos aprender. No tenemos que coger tanto cantazo. Siempre lo vamos a coger. Tú no eres perfecto. Pero la verdad que te adelanta un montón. Cuando yo empecé, era casi imposible. Porque teníamos... Yo era el más joven de la industria. Esto fue 2005, por ahí. Yo estaba en Sagrado Corazón. Yo soy de Mayagüez. Los que son de Puerto Rico. Y yo no tenía ni carro. Y tenía que ir dos horas de distancia con un amigo que me daba apón a la Universidad de Sagrado Corazón, que es en San Juan. Y... ¿Qué pasa? Nosotros siempre... Ya me fue el hilo de momento ahí. Yo estoy emocionado. Nosotros... Cuando... ¿Me hablo? La pichadera. Se ha tocado aquí. Bueno, es bueno empezar de cero. Olvídate la historia. Yo se la digo yo a mí mismo. Se me fue. Le voy a contar esta que es mejor. Ese. De verdad que se me fue y todo. Ahorita me la... Si me la acuerda, yo le meto. Mira. El huracán María tiene que ver... Es demasiado de... Cambia vida para todos los boricuas. Todo. Demasiado. Yo me mudé aquí a Miami en el 2017. Después de... De la normal este. Huracán María. Yo tenía a... A mi esposa. Tenía al perro mío allá. Y de verdad que la pasé bien mal. ¿Cómo es posible que yo haya hecho cientos de miles de dólares? O sea, literalmente. En toda mi carrera. Y todavía... Cuando pasó el huracán María, yo tenía tres mil dólares en la cuenta. ¿Qué carajo es eso? Es normal. Somos mal educados en la... En la finanza. En los taxis. Ahorita viene Dustin Fairbanks a hablar de los taxis. Que ni lo mencioné allí en el principio. Eso es súper importante. Esa de esto. Oye, se comunican con Dustin a las doce. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? No, no, no. Cuando yo vine aquí. Cuando pasó el huracán, perdón. Tú sabes que nadie tenía agua, luz. No teníamos nada. Si tú tenías un millón de pesos en la cuenta, no tenías nada. Porque no podía salir en el Banco Popular nada. ¿Me entiendes? Yo tenía tres mil dólares en la cuenta. Y pedí prestar a un amigo que yo sé que él iba a tener el dinero en cash. No, no, no. Ese, ese. Vamos a decirlo así. Él todo el dinero me lo dio en cinco y diez. Cinco dólares y diez dólares. Me dio doscientos de cinco y diez. Olvídate. Ustedes figuren de que... Un pana. Olvídate. No, ese es pana. Ese chacho. Si yo hablo malo, me coge, me parte. No. Pues, ¿qué pasa? Nosotros... Lo único que yo tenía... Era, porque como ya hago video, claro, tenía mi planta eléctrica silenciosa. Bueno, no era silenciosa, la verdad. Era media silenciosa. Yo le había hecho un truco. Y teníamos una bocina. So, todos los días, como... O sea, uno tenía que jasparse las dos horas de la gasolina. O buscar gasolina. Pues eso, yo escuchaba la bocina. Duraba mucho tiempo la batería. Y yo siempre tenía un audio de un motivador. Y como... Yo no estaba escuchando al principio, pero... De toda mi jodida música, solamente me quedó... Miren esto. El audio de esa persona, que era un motivational speaker en inglés. Y me quedó el audio de la canción de Rocky Balboa de Tiger. I love the Tiger. Lo más cabrón del mundo. O sea, yo ponía esa canción, me motivaba y escuchaba al tipo. Pero... Como los directores, somos en Lembao, estamos así en otro mundo. No escuchaba al muchacho, pero como lo puse cien veces, lo empecé a escuchar y a verle la lógica. Y yo, wow, qué brutalidad. Yo tengo 3 mil dólares. Ya ahí yo estaba. Ya ahí yo me había decidido que yo me iba a mudar a Miami. Era mi decisión personal. No estoy diciendo que se tienen que mudar a Miami. Pero en el momento era la decisión adecuada para mí para crecer. So, ya yo estaba... ¿Qué pasa? Ese audio me ayudó mucho a cuando yo llegué aquí. Tenía mi... Cada día que yo venía, cada día. En los 3 mil dólares, acuérdate. Cada día tenía que hacer algo importante. Un ejemplo. La licencia. Que si el seguro. Buscar un carro. Tanto, tanto estuve hasta que empecé a crecer. Empecé a organizarme. Eso fue empezando de cero. Yo dije, coño, yo estaba bien desorganizado en Puerto Rico. Los boricuas con los taxes somos fatales. ¿Me entiendes? Siempre queremos cash y eso. Olvídate. No es culpa de nosotros. Es que no... La cultura de las generaciones de antes es así. Y aquí yo empecé a organizarme con los taxes, todo. A dar cheques. A cada video tener los books. Lo que gastamos. De estos kits, yo sé todos los gastos y todo como es. ¿Me entiendes? Y los gastos que tengo, los que no tengo, los que gano, los que no gano. Todo. Por eso es que estoy hablando mucho de empezar de cero. Eso es un beneficio. La verdad. Suena feo. Ya, de hecho, tú me sabes por dónde estoy pasando. Yo lo pasé. Quizá lo pasé peor y quizá no. ¿Me entiendes? Eso, la verdad que es un beneficio cuando uno empieza. El huracán, ¿verdad? Vamos a quitarlo. Que eso como queda... Y de ahí viene, director y timidez no combina. No pueden ser director tímido. Pueden ser director callado. Pueden ser de todo tipo de director. Pero tímidos, de verdad que hay que sacarse de eso. De verdad. Yo soy un cagado para hablar a la frente de la gente. Y mira dónde estoy. No sé si... Bueno, sudando y todo. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? El director tímido, yo lo saqué. Cuando vine aquí, yo dije, ha hecho, no. Yo vi para todos lados. Sí, ¿qué tú necesitas? Sí, una cita. Yo empecé aquí a trabajar cuando llegué. En boda. Yo comuniqué a varios muchachos que hacen boda. Y yo estaba trabajando para ellos. Por 300 dólares. Y era un dominicano, me acuerdo. Y por teléfono. Pero tú me estás pidiendo trabajo. Tú eres José Javier Ferrer, el director. Y yo, sí. Y él anda para el carajo. ¿Y cómo tú me vas a... Y yo, papi, yo llegué del huracán. No me importa. Yo quiero hacer dinero. ¿Entiendes? Y no me importaba. Eso fue hace tres años. Cuatro. No sé, ustedes saben. Diecisiete. El final de diecisiete. ¿Me entiendes? Y hice trabajo, trabajo. Y de momento, los boricuas llegaron acá. Y eso. Y empecé. Mi nombre sí ayudó en esa parte. Porque ya yo tenía un nombre. Que ahí es donde se me fue el hilo ahorita. Lo que había dicho. Que era lo de... Cuando empecé, exacto. Los videos que hice y eso. Venía a... A esto que hablamos de empezar de cero. ¿Cómo carajo? Yo tenía tres mil dólares en la cuenta. Entonces, existen tres tipos de directores. Mira. Está para que vean. Porque uno de ustedes tiene que ser uno de estos. Y no sé si las muchachas también. Disculpen. Pero por lo menos yo sé que los muchachos. Está el director que es yo. Mira. Ahí. Ese es el director. Eso está en silencio. Ese es el director. Ansioso. Nervioso. Quiero que esto salga bien. Aquí yo tenía a todo el mundo loco antes de venir. Y yo quería hacer todo. Y María, la productora. Excelente. Me decía. Siéntate. Joshua. Siéntate allá. Quédate tranquilo. Todo está bien. Y yo bien nervioso. Ese soy yo. Hay muchos. Esa es la mayoría. Contrato un director de fotografía para que use la cámara. Y el director de fotografía está sentado en la esquina. Porque no lo dejo ni grabar. De tan nervioso que soy. Quiero grabar yo. Lo contrato. Lo doy 500 dólares y termino yo. Mira. Jodido con la espalda y estoy haciéndolo. Porque soy. Soy así. Está el tipo de director también. Que es como Joshua. Que está allí. Joshua es. Eh, eh. Espérate. Todavía. Joshua es un. ¿Eh? Joshua es Josh Papi. Bueno. Papi. Un aplauso. Josh Papi. Que es verdad. Que es una historia. Josh Papi es. Mira. El estilo de él. El estilo de él es bien laid back. Lo contrario a mí. Él y yo. Nos damos controlazo a los videos. Porque él está bien. Él. Se está cayendo el set entero. Y él está. Ah eso se arregla. Y yo. ¿Cómo que se arregla? Papi. Todo le sale bien. Ese tipo de personas. Todo le sale bien. Ustedes no lo han visto. Y nosotros los ansiosos. Estamos todo el tiempo agitados. Nos sale bien. Pero. ¿Me entiendes? Eso yo he aprendido un montón de él. Y él es. Muy. Él es 15 años menor que yo. Aunque yo. Yo tengo 22 nada más. ¿Me entiendes? Y está este tipo de director. Verá. Verá este. Ah. Ah. Como. Así más o menos. Como la pistola que se te ve. Y tú saques cuando ves. Porque tú miras así para allá. Pa. Y empezando a disparar. Y no quieres. Los de dentro. No marca así. Chufla. No, 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 no. No, porque va a estar retirada aquí. Ya. Va a estar ya. Porque este hecho va a ser nada más. Que se ve la juala. Caídense. Ya me entiendes. Eso tú. Esta parte es cuando tú entres. Así con la gana mano. Pa. Entonces aquí. Tú haces así como que. Como que te dita el cuarto. Como si te se vea. Y aquí tú quieres venir. Me mueve. Yo creo que camine un poquitito. Palante. Y yo va tirando fula ahí. Pa. No te muevas. No, no, no. No te muevas mucho. No te muevas mucho. No te muevas mucho. Pa, 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 pa. Y está asustando. Ah. Singao. Duro. Madre. P***. Madre. P***. La mano. Ok. Duro. Oye. Ven acá, ven acá. Reinaldo, disculpa. Ven acá. Mira. Para los que no entendieron. Él lo que dijo fue que lo hiciera bastante real. Eso es todo lo que dijo. Ese es mi hermano de Cuba aquí. Mi hermano, pero no de... Es mi hermano. Ahorita no te voy a pagar hoy. Mira. Quítate la marca hoy un momento. Dale, nos vamos lejos. Mira. Papi. ¿Cómo es este estilo? ¿De qué yo quiero saber también el estilo de él? La verdad. Si tenemos otro micrófono, pueden traerlo. Fíjate. Oye, Reinaldo está en la Academia. Creo que es Fium Academy también. Y es uno de los muchachos muy talentosos. Hace unos videos espectaculares. De verdad que estos muchachos van a ser mucho mejor hasta que yo. Porque ya empezaron de una forma muy dura. De verdad. ¿Cómo tú? Tú vienes de Cuba, ¿verdad? Como tú un poquito... Bueno, ahí está. Muchas gracias. ¿Sero? ¿Tú sabes que yo no hablo delante de la gente? No, no, tranquilo. Nada, yo vine de Cuba. Empecé en la comedia como en el 2012. Y era comedia, comedia. Hasta el 2019 que me compró mi primera camarita. Para hacer comedia. Muchachos, ya empecé a hacer comedia. Tiene unos cuantos negocios. Andale promoción. Y cuando me llegué a la cámara, le dije, oye, voy a hacer la camarita para tirarle video ahí, de fotito, no sé qué más. Empecé con eso. Y ya después empecé a... Yo llevo nomás tres años en lo que es los videos. Y tuve como dos años trabajando en un trabajo y haciendo part-time de los videos. ¿Pero tú empezaste aquí a hacer video o en Cuba o aquí? No, aquí, 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 aquí. Hace solo como tres años. Estuve trabajando en un trabajo normal y después part-time era los videos. Hasta que vino la pandemia y me botaron del trabajo. ¿Cómo fue? ¿Dónde qué? La pandemia. Cuando vino la pandemia me botaron del trabajo. Muchos se identifican aquí. Correcto. Y entonces yo tomé la decisión y dije, coño, en vez de seguir trabajando para alguien más, tomé la decisión en ese tiempo que era tan difícil de decir, no voy a buscar trabajo y me voy a dedicar solamente a los videos. Y hasta el sol de hoy estoy viviendo eso. Duro, duro, pero... Papi. ¿Cómo tú? Gracias, mi amor. Estos cargos sudan mucho. Estamos sudando. Mira, el... Pero ¿cómo tú? Ok. Porque yo veo que ya tú estás haciendo video. Tú estás on fire. Tú estás... O sea, pero no todo soy yo, ¿me entiendes? Yo también tengo un equipo de trabajo súper duro. Claro, claro. ¿Me entiendes? O sea, todo es equipo aquí, no es uno solo. Exacto. Disculpa a mi equipo que yo he hecho mucho yo-yo y es verdad. Los videos no se hacen solo. Aunque al principio yo empecé solo con un amigo, con Moncho que está por ahí, que ahorita vamos a hablar. Pero es verdad, un video es todo el mundo igual de importante. Exacto. La unión está la fuerza y confiar entre uno mismo. Yo tengo... Soy yo y otro más. Que yo y él... Vaya, somos uno. Se llama Cristian. Él es... Vaya, durísimo. Editando. Duro. Lo que luego cuando nos mezclamos... Vaya, será... ¿Y cómo tú haces para conseguir más clientes? ¿Tú has ido donde ellos? Yo voy donde ellos. Yo voy donde ellos. Yo voy tocando puertas. Tocando puertas. Escribiendo. Sin pena. Es lo que me digo. Si tienes pena, vaya, no... Este no tiene ni un poco de pena, para lo que veo. No. No si es... Yo hacía comedia en... Sí, no, no. Papi, no tenía. Pues mira, un error que yo hice desde el principio, lo que me ayudó a mí mucho, yo nunca... Yo nunca, hasta que llegué a Miami, yo nunca había ido donde una persona decirle, yo hago video, papi. Yo dejaba que mi trabajo hablara por sí solo. Es un error, no lo aprendan de mí, porque eso te va a causar 15 años para poder hacer algo. Pero eso fue lo que yo hice, ¿me entiendes? No tenía nadie que me guiara. Pero claro, yo tuve la suerte que fui a donde... O sea, tenía un amigo que era cantante y el otro, y se empezaba a regalar la voz. Y así que ha sido hasta el 2017. En el 2017 para acá me he vuelto loco. Pero papi, gracias, Vite. Gracias por invitarme y... Lo que le diga, caballero, eso es clave. 100%. Gracias, papi. Mira, voy a llamar a la par de gente aquí. Vente, que vamos a... ¿Ah? ¿Qué? Ya le tocan uno. ¿Le tocan uno? Anda, pa'l carajo. ¿Puedes aguantarlo? Bueno, miente, tenemos tiempo para hablar. Me están diciendo allá que me vaya pa'l carajo la tarima. Porque Nuno tiene que hacer su speech. Nuno tiene un tiempo ahí. ¡Bam! Si tienen preguntas buenas, apúntenla. Y ahorita vamos a ir donde ustedes para que la digan. Yo tengo unas preguntas bien duras. Que ni yo sé. ¿Me entiendes? Yo las voy a preguntar porque la calidad de él yo la quiero. Y yo no la he llegado. Pero dale, estamos ahí. Muchas gracias. Estamos un segundo. Tenemos un día largo. Gracias.